Buenas, buenas, buenas a todos, aquí está de PS Vita Review una vez más con vosotros y estamos en el modo historia, campaña o como lo queráis llamar de Resistance Burning Skies y me acabo de quemar los pies, en fin, os dije que os iba a traer gameplays del modo campaña, que no quería empezar la campaña sin, sin, sin empezar, o sea, no quería empezar la campaña sin grabar los vídeos y demás A ver, perdonad que me corte, vale, reúnete con el equipo, very good, pues nada, yo sigo por aquí, Dios, que me quemo los pies otra vez Eh, ya no sé ni a lo que estoy, ah, vale, que como os dije, no quería empezar los vídeos sin, los gameplays sin, la campaña sin grabar los gameplays, perdón Es que estoy intentando concentrarme, vale, a ver qué dice Rayleigh, a tomar por culo Rayleigh, ah no, si Rayleigh soy yo, pues el otro, el compi Me cago en la puta, dice que cojones, pues eso digo yo, que cojones Vale, vamos a ver, qué nos dice este hombre Larsson, tan matado, Larsson Está llena de mierda la pantalla Madre mía Pues eso, que os quería traer un poquito el modo campaña y digo, voy a empezar hoy Vale, y ya está, a ver qué es esto, uy, 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 que aquí ya hay armas Aquí empieza el turrón del bueno, vamos a ver Este tío está muerto, si parece, ¿no? Ábrete sésamo Vale, ahí tenemos a nuestro colega, el bichito infectado A ver qué pasa Va lindo Pues nada, dura un poquito Botiquín, por si acaso Marcas de Bullseye Toca sin soltar la pantalla táctil para marcar a un enemigo Todos los disparos de Bullseye alcanzarán el enemigo marcado Vale, esto es lo de, déjalo ahí Entonces tú le clavas ahí el rollo Exacto Y ya a partir de ahí levanto a las balas directamente Cosa que está muy bien Pero bueno, no, a ver, vamos a ver No me da tiempo a hacerlo del Bullseye O sea, que le reviento y punto ¿Sabes cómo te digo? Ya está, a mí sin tonterías Mira, eso se lo ha llevado Entonces le llega todo En fin Muy bien Buena cosa Buena cosa eso A ver que me cuadre yo, que me salgo Ahí estoy En fin En fin, es que con lo del táctil y eso Tiendo a moverme más Cobertura alta Acércate a las esquinas para cubrirte por lo alto Pulsa tal, tal, tal Para inclinarte izquierda, derecha al borde de la cobertura O pulsa tal, para... Vale O sea, que yo se supone que qué Que me tengo que pegar ¿A dónde? Dice que me tengo que pegar No me he enterado de nada de eso Pero bueno En fin Ah, vale Se supone que aquí A ver, voy a intentarlo un poquito más Joder, me estoy saliendo todo el rato Estoy... Ah, vale O sea, que estás como cubierto y sales, ¿no? Eso es lo que se supone que te dice Espérate Voy a abrir esto un poquito más Ahí está Para salirme menos Vale Y seguimos Pues eso Yo que sé La verdad es que el juego este me gusta Me gusta bastante No os voy a engañar Estoy manco perdido Bueno, a ver Que me he hecho un lío Vale Tení un momento ahí crítico Joder Si es que Me salgo todo el rato Estoy aquí pendiente del rollo Pero es imposible Joder, digo El juego me gusta bastante Me gusta bastante Es muy agradable Es... Yo que sé O sea, agradable no es porque son bichos Son zombies Y es un apocalipsis Lo que hay aquí Pero me refiero a nivel A nivel gameplay Está muy muy bien No tengo ninguna queja El multijugador Es impresionante Después del Del fiasco de Después del fiasco de Call of Duty Pues la verdad es que es un soplo de refresco Al menos para mí Y yo no sé Sinceramente para mí A mí me parece un juego muy bueno Estoy un poco callado Porque tengo que estar concentrado Que ya sabes que soy malísimo Con estas cosas Y es que Si no me... Si no me concentro Pulsa arriba Con la cruceta Para mirar por encima O pulsa L Para mirar automáticamente Con los visores de hierro Pulsa tal tal Para inclinarte a la derecha O a la izquierda Vale a ver Vale esto es rollo Rollo time crisis Vale Eso está bien también Porque en Call of Duty En el Call of Duty Black Ops De Classified Lo de cubrirte Pues en fin Como en todos los Call of Duty No mola un pescado La verdad Muy incómodo Se queda enganchado Con las cajas Y con todo A mí no me... No me gustó No me gustó la verdad Bueno pues nada Aquí esto está curioso Está calentita la cosa Coño Aquí está mi colega el bombero Hola ¿Qué pasa compañero? Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Vamos a ver ¿Qué hacemos? O sea que hay que matar A toda esta peña ¿No? Que tú eres manco Y no puedes matar a nadie O como va la película Yo no sé Para qué tengo ahí A mi compañero Si el cabrón no trabaja No hace nada Vaya mierda bombero Hostia Está en huelga Mira ahí Ya toman por culo ya Bueno Me estoy cansando De tanto bicho De tanta mierda Bueno esto está lleno de Esto está lleno de mosquitas De estas No mames Pues está bastante Está bastante Logrado el juego La verdad Está bastante Está bastante Logrado A ver si no se corta la cámara Que eso también es importante Porque ya sabéis Que la cámara se caliente Y se la toma por culo En fin Bueno ya me Ya me Si pues tú Ya no vas a salir Por gilipollas Que tonto eres Smitty Smitty Que te pasa en la cabeza Compañero Estamos tontos O que De verdad Que es que Para ser bombero Tiene menos luces Que el cuarto de las ratas Vamos a ver Smitty Cuéntate un cuento Ahora me tengo que ir Con el cabrón este aquí Y yo no sé Ni para donde tengo que ir La verdad Para acá se supone Abro la puerta De mala manera Me quemo los pies Es Ay Me quemo Cago en 10 Anda Aquí el cargado Con el colega En fin Madre mía Vaya tela El que no está preparado No está preparado Hostia que me abrazo Los pies Me quemo Ya no sé Ni para donde tengo que ir Ni nada Y estoy yendo Para donde Para donde tal Mira pues se ha acertado Voy a lo loco Voy a lo loco Voy a lo loco Escalar el incendio Vamos a escalar el incendio No veo nada O sea no veo nada Ya de por si con la cámara No veo Pero con esto menos La puta que te parió Pero bueno Pero bueno Menos mal A ver Smitty Smitty ¿Qué te pasa? Sí No Estoy bien Yo estoy bien Madre mía ¿No deberíamos llamar? Sí ¿A quién? Venga va Aquí de todo menos caspa Madre mía Hay unos bichos aquí Que no son normales Bueno ya se ha declarado El estado de emergencia Ya están ahí En def con dos O tres O cuatro Tumaya Cachonave Cachonave Se han quedado flipados Aquí los colegas A tomar por culo Vamos para allá Si se corta Recupero la partida ¿De acuerdo? No os preocupéis Que hago un corte Y ya lo que Lo que haga falta Vuelvo a empezar Valiendo Pues bueno Joder La verdad es que la ambientación Esta de puta madre Las cosas como son Como podéis ver Está muy bien ambientado Los edificios y todo No sé Está muy guapo Yo no me esperaba No me esperaba tanto De un juego ¿Dónde está? Del juego este Hasta allí No me esperaba La verdad que tanto Me está agradando Muchísimo este juego Pues este Os lo voy a recomendar Sinceramente Si queréis un shooter bueno Mejor que Black Ops Y que cualquier otro ¿Dónde estás? Zorra de mierda ¿Aquí estás? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Gracias Madre mía En fin A ver Lo que os digo Que mejor que Black Ops Y que es No os voy a engañar Apuntar con granadas Arrastra el icono Bla 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 Bueno o sea Lo sabemos Se va a cortar esto De 100 Se va a cortar La cámara Está más caliente Que la hostia En fin Yo es que no sé Si va separado O sea Si esto sigue siendo El nivel 1 O Porque si es el nivel 1 Está genial La verdad Toma Toma por culo 3 Está genial porque Ahí va Si es un Un colega Malditos monstruos Eso digo yo Compraros esto No os compréis Call of Duty Esperaros al siguiente Call of Duty Y ya está A ver Que te pasa Si Mira esto con la ballesta Ahí Con unos cojones Que pasa Que pasa No me asustes Hostia No jodas Te ha pegado un tiro Madre mía Pero son torpes Aquí eh En fin Voy a darle pause Voy a darle un pause Y sigo grabando ahora Voy a curarme en salud Antes de que se corte Y Voy a parar Y ahora mismo estoy con vosotros Vale Bueno amigos Ya estoy por aquí Otra vez Sé que no estoy Dentro del bar Pero vamos Acabo de salir Acabo de salir De ahí Del bar Solo he matado A un bichito Lo que pasa es que Ha habido un problema Ahí Oh su puta madre Que susto me ha dado Hijo de puta La puta Que lo parió Solo mate a dos Ha habido un problema Ahí Nada El caso es que Me han dicho Por Oh shit No te he visto Me han dicho Por megafonía Que Que iban a evacuar Al pueblo Y que los iban a llevar A un túnel Y tengo que ir para allá Para el túnel Y nada Pues eso Aquí estoy Me han dado Me han dado la ballesta Para distancias cortas Lo que pasa es que Yo no me apaño La verdad Con Con la ballesta esa Estuve probándola En el modo multijugador Pero Pero no No me apaño bien Vale Vale Hacia el túnel Howard Que ya lo sé Coño Ballesta en apalmulo Arrastra el cañón Hacia abajo Con el pulgar Del arma O sea Va con el pulgar Para armar La ballesta de napalm Y pulsa R Para disparar Vale A ver Que hay que hacer Vale Vale Y ahora enchufas ahí Bam Y mueren todos Vale De acuerdo Venga va Al tema Va a ser complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Lo voy a cargar ya Por si acaso Ahí está Vale Eso está Está curioso Pero Yo a la vieja usanza A la vieja usanza Es como mejor se me da Se me da mal De por sí Pero bueno Vamos a ver ¿Quién más viene? ¿Quién más tiene ganar? Ya hay guerra Voy a cargar Por si acaso Estoy pensando En que Por lo visto Para ganar uno de los trofeos Tienes que conseguir Una movida que se llama Materia Gris O una cosa así O no sé No sé O sea Cualquier cosa que diga Cualquier cosa que diga Lo estaré diciendo mal Seguro En fin ¿Viste o qué son? Bueno El caso es que Hay que cogerlo Coger esa movida Y yo todavía no No he visto nada de eso ¿Sabes? Y me estoy empezando a preocupar Y no sé si voy a tener que Coger una guía o algo Pero no sé En fin Ya veré A ver ¿Qué es lo que hago? Esta mujer no le puede hacer nada No Vaya Y me he gastado El bullseye Bullseye A ver ¿Sabes algo de Natalie Rachel? No Y yo también lo espero A ver Antes de De hacer el gilipollas Vale Voy a seguir Es que muchas veces Te dejas cosas por detrás Rollo los objetos Eso sí Y ya que voy sin guía Ni nada No la quiero pagar Estos bichitos Me parecen una mierda Me recuerdan a los que hay En Borderlands Además es que son igual Prácticamente Me da mazo por culo Porque Porque son unos gastabalas Y además es que Si te pones Bravo Y empiezas a darles Con el pico Probablemente No les des En la puta vida Entonces pues bueno Este es el bueno Este fusil Es con el que juego yo Multijugador Por el momento Es el del gameplay anterior Y funciona de puta madre Os lo digo Tocas sin soltar La ponte de táctil Para usar Una granada con el fusil Ah vale Una granada con el fusil Sí Este es un fusil Lanza granadas Entonces tú Le das Y tira una granada Está guay Este rifle está muy guay Vamos a ver Eso debe ser Debe ser que hay turrón Aquí A ver Bueno Le ha tirado a tomar por culo Pero no pasa nada Vamos a tirar una aquí Una granada de las buenas De las de mano Hijos de puta ¿Cómo corren? Se han salvado todos Y me ha gastado Toda granada Bueno Voy a salir de aquí Porque si no Veo que no ha matado a nadie No No Esto no muere Esto es hijo de puta Cúbrete Cúbrete No No seas cabrón Vamos a ver Las movidas que estamos aquí Tres Y no Y no los matamos ¿Sabes cómo te digo? La piba esta Está un poco manca Ya de por sí Igual que yo Fíjate Cargadores y cargadores Y no mueren O sea No sé No sé Algo estoy haciendo mal Yo creo que no lo estoy dando Ni un tiro Vale Ese ya ha muerto Eso está bien Ves Ahora necesitaría Ahí está Vamos a acertarnos Un poquito más Allá arriba Se ve algo muy grande Parece Sí Vale Vaya pedazo De bichos Señores Bueno Ahora se ha quedado La otra chica Ahí estancada Y me está Nada más que jodiendo En fin Este cabrón Toma Vale La nave otra vez A ver qué dicen Ahora va a caer un bichito grande ¿O qué? Vamos a matar a un bichito gigantote No está nada mal el juego Decidme qué opináis Cuál son vuestras impresiones Si os esperabais ya estos Y... ¿O qué? Ya me contaréis Por ahí por los comentarios Espero que me pongáis un poquito más De cosas A ver Voy a coger todas las armas Toda la munición que haya por aquí Espero no dejarme nada por aquí atrás De lo del tema de las movidas esas De material grace O como se llame Joder con el near Es un coñazo el near Que flipas Está todo el rato Has conseguido un objeto O has encontrado No sé quién Rueda de armas Mantén pulsada el triángulo Vale, sí Esto ya no sé Esto es más o menos como Como el inventario Entonces tú luego Lo pones donde ¿Ves? Con el analógico lo mueves ¿Vale? Y... Y eliges la que tú La que tú quieras Pero vamos También puedes darle Al triángulo Y vas cambiando ¿Vale? Entre dos Si tienes Arma primaria y secundaria Luego ya para la ballesta Y eso sí La tienes que Lo tienes que hacer Como dicen A ver Esa cabecita ahí Esa cabecita ahí Sí señor ¿Y aquí ya no hay nadie o qué? A ver Voy a darme una vuelta Por si acaso Vaya sí Sí hay gente Sí Cabecita Y... Vamos a ver si te podemos Hacer cabecita a ti también Cabecita a ti también Creo que hay un trofeo De matar a A tíos Disparándoles en la cabeza Bueno a tíos A bichitos estos A... ¿Cómo se llaman? A ver Por aquí no hay nada Vamos a ir por allí Soy muy lento Para estos juegos Porque me gusta siempre Darme vueltas y vueltas ¿Esto qué es? ¿Puedo hacer algo con esto? No Vaya Me gusta darme vueltas y vueltas Por no dejarme nada ¿Sabes? Más que nada No sé Borderlands es un juego Que me gusta por eso Porque puedes dar Veinte mil vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y más vueltas Y más vueltas Aún Está muy chulo Borderlands La verdad Sin munición No pues le puede dar el triángulo Este arma no me quedaba muy claro Porque el punto de mira Es justo el puntito ese que hay Vale ahí amarillo Y yo pensaba que no Que no era ahí ¿Sabes? Que había que meter al tío Entre las dos marcas amarillas que hay Pero Pero no No sé qué me ha dicho Pero vaya Creo que ha dicho algo de una granada O sea que yo la tiro Y muerto Aquí hay botiquín Más bichitos Vale ¿Están todos? No Queda uno Vale Venga va Vamos allá Espero que no se corte Estaré atento A ver si sacan algún tipo de capturadora Para Para PS Vita Porque la verdad es que es un Es un problema Lo de Lo de tener que grabar con la cámara Además es que no No se termina de sacar la La misma calidad Oh shit No se ve No se ve La calidad real Entonces pues no Que susto Que susto Que susto Vaya Ya hay otro Y no lo había visto A ver Valiendo Esto A ver Que estoy muy doblado Joder Es que lo difícil es encuadrarme Muchas veces Me cuesta un montón Vamos a ver ¿Qué ocurre aquí? ¿Esta chica qué hace? ¿A quién está disparando? ¿Y por qué está disparando ahí? ¿Quién hay? Si suena Ya lo sé que suena Pero Vamos tú tira para adelante ¿Tiras para adelante o qué? ¿Ya estamos con estas cosas raras? No me está gustando esto ¿Dónde disparas? Vamos a ver Nada Ya se ha quedado aquí Ya se ha quedado aquí Me pasó En Black Ops Y no quiero que me pase otra vez Lo de que se quede aquí Desperdigada la chica En el caso de Black Ops Fue un soldado Yo voy a tirar para adelante Y si quiere que venga Y si no que la den por culo En el Black Ops se quedó Se quedó un soldado atrás En no sé qué misión era ¿Vale? Y ya una vez que estaba Por esas escaleras se llega al túnel Ya ¿Bajas o no bajas? Hija de puta Fin Se quedó el tío atrás Y después de llegar allá a la misión Dice Veo el punto de control Y yo por más que iba El hijo de puta allí detrás Y esas cosas me dan por culo Ya me dan miedo Además A ver Todo el mundo evacúa el rollo Venga a correr No me jodáis Aquí vais a poner a dar abrazos ahora ¿Tú eres tonto o qué? ¡Vamos coño! ¿A que os mata? A las dos os mata Claro hombre Venga vete a tomar por culo ya hombre Que os van a matar Me cago en vuestra puta vida macho Mira que sois tontas Me cago en mis tripas Venga hijas de puta Ahora que nos maten Es que vaya tela Que tenéis Vaya en 10 Claro te encontraré A ver cuando lo encuentras Que tontas son Me cago en mi ¿Eso qué es? Adiós que guapo eso Venga va Eh El que no estaba muerto Odio esas movidas De la de No Tienes que venir O no te puedes ir Quédate conmigo Y siempre Siempre hay tragedia Siempre hay tragedia Coño Es que vaya tela A ver que por aquí Tiro si no sé De dónde viene Ah vale Bueno pues ahí ha habido Otro corte más Estoy hasta los huevos De la cámara Pero bueno lo que hay Es que es muy largo Este Este modo Este Este episodio El primer episodio De la campaña Pero eso se agradece Porque después de A ver que no me salga Ahora el frame Esto es un problema Porque es difícil Compaginar el rollo del táctil Con no salirte de la cámara Y ser malo Porque soy bastante malo Ya lo sabéis A ver que hay algo ¿Dónde? No Por aquí Por aquí Hija de puta Vamos A ver que es lo que viene No valo bastante rápido Debemos aguantar Para que puedan pasar ¿Tienes esto? Ahí va Vas a flipar Claro Es que eres tonto Coño Este cargamento Pertenece a Richard No sé quién Hostia Vamos A ver que pasa ahí ¿Qué es eso? Hostia Toma 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 Ahí está Para tunearte el arma Dale ahí Campeón Puedes usar la tecnología De Chris Para mejorar las armas Mantén triángulo pulsado Para abrir la rueda de armas Vamos a ver Vale Pasear la rueda de tecnología gris Selecciona el objeto de tecnología Coño De tecnología gris En el centro De la rueda de armas Pulsa select Para atajar hasta la rueda de tecnología gris Vale Lo estoy dando a select Vale Aquí Desbloquear la tecnología gris Desbloquea mejoras de tecnología gris Y modifica las que quieras equipar aquí Solo puedes equipar dos mejoras a la vez La mejora de cada lado de la rueda Una mejora de cada lado de la rueda Para desbloquear una nueva mejora Toca la tecnología gris Con la pantalla táctil Para activarla Vale Entonces se supone que Lo que puedes hacer es Vale 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 Te deja Vale de acuerdo Lo que te deja es Desliza el dedo Por la pantalla táctil Para girar la tecnología gris Hasta seleccionar Vale Toca la tecnología Vale Para seleccionar Una nueva A ver Capacidad de marca Más capacidad de munición de marca Ah vale Te da opción a elegir Esto que es Estabilizador No retroceso Esto es Turbo de no sé qué No sé qué es lo que hace Porque no lo puedo ver Porque no me deja esta mierda Y dispara más rápido Con marca activa No sé Vamos a poner Esto mismo Vale No tengo ni idea de qué es Pero voy a poner eso Me manda un trofeo Vale Pues esto está bien Esto está bien porque Porque es una buena manera De customizarte el arma Como tú quieras Que muchas veces Cada uno pues Tiene una manera De hacer las cosas Y Una forma Una forma de jugar Y bueno pues Que cada uno somos diferentes Y es una buena opción Bajo mi punto de vista Vamos a ver Estoy un poco torcido Pero Vamos a Taparnos aquí Ah es que tengo este cabrón Aquí no lo había visto Mira esta chica Está aquí de paseo Mírala Darle like Por la chica Que está en guerra Y se queda mirando Al puente reto Una gilipollas Eva Pero gilipollas Su puta madre Vamos a coger el mulo este ¿Qué pasa ahora? A ver si te caes ahí Y te mueres Hija de puta Por quedarte brazos cruzados En fin No te vas a morir ¿No? Cago en tu puta madre ¿Qué es eso? Ah Nuestro colega El grande Al que nos anunciaban Por radio ¿No? Este le pego Cuatro tiros Y a tomar por culo Vamos ahí Campeón Me cago en su puta madre Bueno 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 Vamos a tirar una granada aquí El mulo este es un poco Como os he dicho antes Para distancias cortas No vale para otra cosa A ver Armas Salir No vale para otra cosa La verdad Vamos Levanta tu culo de aquí Y sal corriendo Es más Más para eso Para distancias cortas Nada más Vamos Nada más No principalmente Pero que es inmunición secundaria Si lo que te estoy dando Es con el Con el H Hijo mío Con el pico A ver que no me salga De la pantalla Perdón Vamos ahí Ya cojones ¿Qué hay que hacer? ¿Darle el brazo? Explícamelo Anda porfa Que yo soy motor Pero estas cosas Si Hay que darle aquí Nos va valiendo Puta madre Chico Pero eso Explícamelo Que yo esas cosas No las entiendo A tomar por culo Ya ha muerto Pues nada Soy muy torpe Como podéis ver Ahí estaba disparando Por ahí A lo tonto Pero bueno Tengo una duda Que ya me Ya me Ya saldré yo mismo De dudas Que es Lo de la movida Gris Esta materia Gris O como se llame Yo creo que Va a estar En los camiones Eso No sé No sé si lo va a marcar O no Esa es mi duda No sé si lo va a marcar Igual que este O Este anterior del camión O voy a tener que acercarme A unos camiones Ahí Que vaya encontrando Y sacándolos No lo sé Bueno en fin Ya saldré yo de dudas Corre como un Corre como una puta Corre 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 Nada más que corre 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 Mola porque Aparte de lo de apretar Abajo la cruceta Para correr Como en el Call of Duty Black Ops De Classify También puedes darle Doble Doble como lo queráis llamar ¿Dónde es aquí? Hija de puta Si Si no te veo Ah si estás allí Le podéis dar dos veces Atrás al panel trasero Hacéis Y salís corriendo también En vez de darle abajo En fin Bueno Pues no sé No sé si es que va todo de golpe Porque bueno Estoy acostumbrado a los episodios Y tal No vale Ya está Vale Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Este ha sido el primer episodio Y Y nada Pues nos vemos en el siguiente Darle a like Comentar Favoritos Suscribiros si es nuevo Y todo eso Y espero que os haya gustado Ha sido largo de cojones Pero bueno Así habéis visto El primer episodio Y así lo vamos llevando En orden ¿Vale? Y vamos haciendo la serie En fin Nos vemos en el próximo episodio Y Matando nuevos bichitos Y demás Y nada Y eso es todo ¿Vale? Chao chao